hola qué onda cómo están bienvenidos una vez más a este sub canal les saluda su amiga Pau y les agradezco que me estén acompañando el día de hoy vamos a hacer este cortidito con pepinos y chilito habanero van a ver lo rico que nos queda por aquí les muestro parte de los ingredientes pepinos cebolla y chiles habanero voy a estar haciendo una cantidad pequeña verdad solamente así familiar familia pequeña y para esto voy a utilizar solamente la mitad de un pepino vamos a cortar el pepino en medias lunitas con todo y semillas recuerden ver las cantidades correctas para poder satisfacer a toda su familia cuando se reúnan y sea una taquiza grande ahí están nuestros pepinos ya están picaditos al igual nuestra cebolla morada vamos a cortar así en rodajitas en medias lunitas también procurando que tengan el mismo tamaño el mismo gruesor no las queremos muy gruesas porque van a tardar más tiempo en cortirse y pues no queremos eso verdad ahí está y vamos a cortar a rebanar finamente nuestros chiles habaneros como estás viendo no estoy utilizando guantes no es necesario verdad utilizar guantes ya que estamos usando ya sé que es un chile súper picoso pero como estás viendo no los necesitamos pero como estás viendo no los necesitamos cero guantes vamos a seguir rebanando fina finamente esto le va a dar un sabor súper delicioso yo sé que tal vez este chile en veces verdad llega a ser demasiado picoso pero le da un sabor tan rico a este curtidito y así de fácil con unas pinzitas agregamos este chile tan respetado aquí ya las tenemos listas ya las tenemos bien bien integradas vamos a agregar sal al gusto un poquito de pimienta recién molida ahí está y también vamos a necesitar limón yo aquí tengo dos limones grandes y bien jugosos vamos a exprimir bien bien nuestros limones y con este poquito jugo es suficiente para dejarlos curtir y ahora sí ay no se les antoja este curtidito en unos tacos deliciosos ¿a poco no? próximamente les voy a traer la receta de unos tacos al pastor y les estaré dejando el link al último de este video ahora sí vamos a mezclar bien para que limón la sal y la pimienta se integren perfectamente se me está haciendo agua en la boca ¿a ustedes? y aquí tenemos la receta de este curtidito espero que lo puedas disfrutar ahí en casita muchas muchas gracias por compartir los videos y que les parece y recuerda dejarme tu comentario aquí abajito con este emoji de chilito para saber que llegaste hasta este punto del video mi nombre es Pau y me despido dejándote esta receta súper sabrosa para disfrutar las taquistas con tu familia ya saben mi familia que los quiero mucho y nos vemos en una próxima receta adiós los quiero mucho ¡Muah! 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 ¡Muah!